El Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículos 14 a 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vi. Y tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez captaron y algunos pudieron decir, repitió el Evangelio, porque esta misma narración la tuvimos el domingo, ¿se acuerdan? Pero el domingo era el Evangelio de San Marcos, hoy es el Evangelio de San Lucas. Y fíjense que eso tiene un interés, porque son dos evangelistas que escriben y que subrayan en su Evangelio la gran cena de Jesús, la entrega del pan y del vino como su cuerpo y su sangre. Por eso decimos entonces, Jesús es sumo y eterno sacerdote. Es decir, Él es aquel que consagra y entrega para nosotros el pan de vida, que nos baña con su sangre, es decir, que nos hace realmente nuevos. Por eso la Iglesia todos los domingos nos invita y a campana suelta, que vayamos a celebrar este deseo de Jesús. Tomen y coman. Y está ratificado hoy, recordémoslo. Tanto en el Evangelio de San Marcos, como en el Evangelio de San Lucas, y añadamos, y también en el de Mateo, la escena de la consagración del pan y del vino. Por eso nosotros hoy nos sentimos invitados por Jesús y le decimos, gracias Señor por hacernos comensales, invitados en la gran cena de tu amor, que ojalá nunca te faltemos. Y nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.